Y en esta realidad y también muy cerca de mí está esa voz que escuchamos ahora en el spot de los 29 años del Telecentro y es mi amiga, colega Rocío Rosales del Río. Un aplauso para ella, un rostro nuevo en nuestro Telecentro. Ayer tuvimos a Liliana y hoy me complace presentarte mi amiga, periodista pero además conductora. Quisiera entonces que nos hablaras de tu recorrido en este fascinante mundo de la televisión porque llegas desde la televisión de Olguín, desde Telecristal, háblanos de cómo es este recorrido para saber hasta lo que está ocurriendo ahora contigo. Gracias, gracias por esta presentación tan linda que me has hecho y yo muy contenta de estar invitada a este programa precisamente para hablar de los 29 años de la televisión, aunque como bien tú decías, inicié en la ciudad de Olguín a empezar en este mundo del periodismo porque soy graduada de periodismo de la Universidad de Olguín y bueno, el Telecentro de Telecristal fue el escenario en el cual empecé a dar mis primeros pasos en el mundo de la televisión. Y llevo solo de los 29 años de la televisión granmense, solo uno, es decir, estoy también de aniversario por estos días aquí en esta casa matriz en Granma. Pero bueno, muy contenta, feliz de todo lo que ha sucedido. Aquí como bien decías, no soy solo periodista sino también que soy locutora y he incursionado en varios espacios, sobre todo este que es mi casa, es mi familia y somos un gran equipo, muy contenta, feliz con todo el resultado. Lleva mucha preparación, hacer un programa en vivo, hacer el trabajo periodístico, en el informativo porque por ejemplo hoy estoy en la redacción, me hablabas de incluso hacer el noticiero y te decía, te lo voy a hacer para que tú lo leas. Y es que también es parte de todo el trabajo que realizamos aquí, hacemos disímiles tareas, no nos encasillamos solamente en un tema específico sino también que tengo la oportunidad de trabajar en las redes sociales, tengo la oportunidad de hacer locución, hacer periodismo. Tú lo compases. Exactamente. Y bueno, eso me permite llegar a varias personas, a trabajar con todo el equipo, no solamente con una parte específica del telecentro sino con editores, productores, con los camarógrafos que siempre nos acogen con ese cariño aquí en la televisión. Hacer la sección también de Cuba y el mundo en el noticiero en directo donde igualmente tienes que estar al tanto de lo que está ocurriendo, tienes que no solamente redactar sino también estar al tanto de la edición, de que salga, tienes que hacer la voz en off que es importante también. Es decir, te has estado entrenando en ambas disciplinas el periodismo. A veces en la calle me dicen, oye periodista, yo no soy periodista, soy sociólogo, pero bueno, somos locutores por oficio y quisiera entonces que me dijeras cómo has combinado la tarea de ser madre porque además tienes dos bebés y de estar también llevando tantas funciones en nuestra televisión ya casi de cumpleaños. Por eso te decía que se trata de mucha preparación. No solamente va al redactar, sino que demanda de ti prepararte porque como tú bien decías tienes que hacer esa voz en off para que sea escuchada de la mejor manera posible. Tienes que también, como decías, llegar a la casa y enfrentarte con la cotidianidad. El cocinar, atender a mis niñas y aunque es bastante complejo, lo puedo hacer, es decir, con el apoyo de los más cercanos. En este caso también tengo vecinos, amigos que me apoyan en este sentido y todo fluye, todo va saliendo día a día y trato siempre de hacerlo lo mejor posible con todo el profesionalismo y con todo el amor que uno le pone porque esto es un medio de mucha pasión, de mucho amor y cuando uno le pone amor a las cosas que uno hace, siempre tiene que quedar de la mejor manera posible y es lo que queremos siempre para todo nuestro público grandmense. Y es lo que estás logrando porque además, recuerdo la primera vez que hiciste la revista, yo llevaba poco tiempo ya de titular de frecuencia y tuve que salir por cuestiones de trabajo de la provincia y estuviste y te estuve siguiendo por las redes sociales. No solamente lo bien que lo haces, lo bien que te ves en cámara, sino también lo bien que se recibe. Por parte de la audiencia he visto los comentarios en las redes, pero también los comentarios del equipo, muy complacidos con tu trabajo y por supuesto yo me voy con mucha tranquilidad cada vez que tengo que salir porque sé que la revista queda en muy buenas manos. Entonces quisiera que le des ese mensaje a los públicos que te siguen, las personas que cada vez más te van reconociendo, tu voz se va escuchando más en este spot, en este programa, en este reportaje, ese mensaje que tienes para desde la televisión grandmense seguir estando en la realidad de los grandmenses. No, es un trabajo que se hace con mucho sacrificio. A veces las personas no conocen que detrás de un producto televisivo hay digamos que a veces escasez de determinados recursos y cosas que a veces mellan nuestra labor. Y es lo que tratamos de hacer como profesionales del medio, es decir, más allá de esos problemas que podamos tener y de esas vicisitudes que se enfrentan en el mundo de la televisión, hacerlo lo mejor posible. Y que valor en nuestro trabajo siempre damos lo mejor de nosotros y por supuesto que vamos a tratar de hacerlo con toda la calidad, con todos los parámetros establecidos para que el público se siente identificado que es lo que más nos piden en la actualidad. Que estén reflejados, que su realidad esté, como dice también el eslogan de nuestro canal, en tu realidad es decir que la realidad de los grandmenses también se vea a través de las pantallas de televisión. ¿Cómo lo sientes cada vez que alguien te identifica en la calle? Estoy muy contenta porque a pesar de estar nueve años en la televisión de alguien, como bien te decía, las personas ven mucho a pesar de lo que a veces creemos, ven mucho en nuestros programas, sobre todo los noticieros, Frecuencia 12 que es tan popular y las personas te reconocen, te saludan con mucho cariño. Forma parte también de mi personalidad y bueno, ya tú lo podías observar con el equipo y me ha gustado mucho, es decir, muy contenta con todo el cariño de nuestro pueblo y sobre todo de nuestro equipo que es el primero que te apoya para salir al aire lo mejor posible. Bueno, pues ya en solamente un año que lleva se te ha tomado muchísimo cariño por parte de nuestros colectivos y también sabemos que por parte de la población que te disfruta en cada uno de esas especialidades en las que vas transitando por la televisión gran mes. Te felicito por estar porque además ya los pocos que estamos, pues sin duda tenemos esa bastante carga y responsabilidad de llevar el mejor producto posible y sobre todo porque las personas se sientan representadas en nosotros, se sientan queridas porque son admiradas y respetadas por todos nosotros acá, son nuestra razón de ser. Y por eso es que también te esfuerzas en combinar todas las funciones de madre, de redactora, de periodista, de locutora para que te disfruten y también te admiren porque es muy importante en nuestra profesión. Gracias Rocío. Gracias a ti. Felicitarte a ti a nombre de todo el equipo, darte la bienvenida una vez más a esta casa que es tuya y te esperamos próximamente por acá porque estaré el mes próximo unos días afuera así que estoy preparando para que me acompañes aquí en la revista.